A ver, los átomos nunca van solos, no les gusta ir solos, a veces si van solos, pero a la mayoría no les gusta ir solos. Por ejemplo, al carbono le gusta ir mucho con el hidrógeno, le gusta, van los dos juntos y van más felices que se va cada uno por separado. Luego, no se combinan uno con uno, sino que un carbono se suele mezclar con cuatro hidrógenos, y da una cosa que se llama metano. El metano es, ¿sabes lo que es el metano? Puede ser metano, el gas de los peos, que no huele, lo que huele son los sulfuros y eso, pero es el gas que va en los peos. Pues el metano, si se junta con el oxígeno y hay una llama por ahí, reacciona y da dióxido de carbono y agua. Esto lo habéis visto 40.000 veces en la fórmula esta, bueno, la del agua seguro, la del dióxido de carbono no sé. Esto quiere decir que el carbono se junta con cuatro hidrógenos, de hecho esto es así, y el oxígeno se junta con otro oxígeno, no le gusta ir solo al oxígeno. Bueno, pues estos enlaces que unen los átomos dentro de las moléculas se rompen y se forman otros enlaces. Pero está claro que nunca en la vida, jamás de los amases, tú puedes tener aquí, estos son los productos de la reacción, algo que no esté aquí. Es decir, estos átomos se desordenan, se rompen los enlaces y se vuelven a ordenar. Pero de esto aquí tiene que haber el mismo número que de esto aquí. Si no, mal. Si no hay el mismo número, mal. Entonces yo digo, vale, aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, bien. Aquí hay cuatro hidrógenos, pues aquí hay dos, está mal, eso no puede ser. Entonces, de aquí tienen que salir. Para ajustarlo, ¿qué numerito tendré que poner aquí? ¿Cuántas moléculas de agua tendrían que salir? Dos. Pues pongo aquí un dos, como una casa. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. ¿Y qué pasa con el oxígeno? Oxígeno, aquí hay dos. Aquí hay dos. Y aquí hay dos. Y aquí hay dos por uno, dos. Aquí hay cuatro. Entonces, para que esté ajustada la reacción, tengo que poner aquí dos. Y ahora está ajustada. ¿Por qué? Porque hay el mismo número de átomos aquí que aquí. De eso, si yo escribo esto tal y como está ahora, sería CH4, carbono y cuatro hidrógenos. Oxígeno 2, hay dos. Hay dos de esto. De CO2 hay uno y de agua hay dos. Vamos a contar. Un carbono, un carbono. Lo voy a separar. Un carbono, un carbono. O si no hay aquí, uno, dos, tres, cuatro. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro. Y de eso no hay aquí, uno, dos, tres, cuatro. Y aquí hay uno, dos, tres, cuatro. Pues entonces está ajustada. Entonces voy a buscar los números guay para que está ajustada. En estas reacciones que son de combustión, cuando yo junto un hidrocarburo con un oxígeno, siempre sale CO2 y agua. Y es muy fácil de ajustar porque solo tengo que ajustar el número de carbono, luego mirar el número de hidrógeno y luego mirar el número de oxígeno. Pero estas son muy fáciles. Vamos a ver otra más divertida. Bueno, tampoco son tan difíciles. Es una cuestión de buscar los numeritos. Voy a hacer cuatro. Cuando me digáis, borro. Vamos a ver. MC, es magnesio, más ácido sulfúrico, que es H2SO4. No os recomiendo que os lo seáis la bien. Da sulfato de magnesio, que ya aprendería a formular y veréis por qué es así. E hidrógeno. Estoy yo bien mirando. A ver. Magnesio, aquí hay uno. Aquí hay uno, está bien. SS1, está bien. 4, 4, está bien. AC2, AC2, está bien. ¿Te gusta? No hay que poner nada. ¿Estas de qué pone? Estas de las divertidas. Estas divertidas. Aquí hay cuatro carbonos. Entonces tengo que poner aquí un 4. Para que haya cuatro carbonos aquí también. Aquí hay 10 hidrógenos. ¿Qué número tengo que poner aquí? 5. 5 por 2, 10. Y ahora, oxígeno. Aquí hay 2 y aquí hay 4 por 2, 8. Y 5, 13. ¿Cómo pongo un 3 ahí? Muy mal. Pues pongo un 13 y 26. Truco. Pongo partido 2 ahí. ¿Para qué? 2 entre 2 y 1. Pongo 1 por 13, 13. Buenos días. Buenos días. Esos son los trucos. Está fea porque sale el número que no... Con fracciones, pero da igual. Sabiendo que voy a poner 2 aquí, partido 2, ya está. Tú pones partido 2 y pones el número que quieras ahí. A ver esta. ¿A esta qué le pasa? A esta no le pasa nada. A esta no le pasa nada porque tiene calcio, calcio, un calcio. Carbono, carbono, un carbono. Y así, aquí hay 3 y aquí hay 1 más 2, 3. ¿Vale? La verdad es que las que han puesto aquí son facilitas. Luego hay un método que no lo había explicado hoy. Que hay que hacer ecuacionista más sur. No es el próximo día. Yo sé que me voy a aburrir. A ver. Cambio. Esto es carbio. Aquí hay un carbio. Hidrógeno. Aquí hay 2. Aquí hay 1 y aquí hay 2. Tengo que poner un 2 aquí. Pero al poner 2 aquí, fijarse que aquí hay 2 cloros y aquí hay 2 por 1, 2 cloros. Así que se queda justo poniendo un 2 aquí. Las que hay aquí no son muy complicadas. Carbono, carbono. Ahí. Aquí hay 2 oxígenos. Aquí hay 2 y aquí hay 3. ¿Qué hago? Yo le pongo un medio aquí. Yo soy así de solo. Un medio aquí. Y ya está un oxígeno. Un oxígeno y un oxígeno. Dos oxígenos. ¡Hala! ¡Ajui! 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 ¡Ajui!